Así es la ley, hay un ángel hecho para mí, te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó, y te fallé, te hice daño, tantos años yo, pasé por todo sin besar, te amé sin que se amaba, y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo, de nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, y otra vez abriéndome tus alas, me sacaste las malas, rachaste el olor, porque tú eres, el ángel que quiero yo, cuando esto es fatal, ya no sé qué hacer, ni a dónde ir, me fijo en mí, y te siento cerca, pensando en mí, el cuerpo se me va, hacia donde tú estás, mi vida cambió, el ángel que quiero yo, de nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacaste las malas, rachaste el olor, porque tú eres, el ángel que quiero yo, de nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, dejándome tu beso, junto al corazón, y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacaste las malas, rachaste el olor, porque tú eres, el ángel que quiero yo,